Ya no se que hacer, para que estes bien, si apagar el sol para encender tu amanecer Amarte como te amo es complicado, pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido, tocarte como quiero es un delito Ya no se que hacer, para que estes bien, si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada, yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo diera Hasta mi religión la cambiaría Por ti hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no se que hacer, para que estes bien, si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Esto es para ti mi amor Desde Santa Ana Rico Porque hasta no nada Tenta Ana If chill Tenta ekspare Gracias.